Buenos días a todos y todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa, convocada por la Organización Agraria COA en Almería, con dos motivos fundamentales. En primer lugar, denunciar la situación de precios que venimos arrastrando a lo largo de toda la campaña y también la hemos querido hacer coincidir hoy, hoy lunes, precisamente porque hoy, hasta ahora, se está realizando el Consejo de Ministros de Agricultura en Luxemburgo, donde se está debatiendo la normativa de cadena agroalimentaria a nivel europeo. En el acto de hoy, además, vamos a hacer una tirada simbólica de productos en las puertas del líder, un supermercado alemán. Podríamos habernos ido casi a cualquier otro supermercado alemán y el resto de productos donados por el Consejo Provincial de la COA de Almería lo vamos a donar a un centro benéfico, a un comedor social, concretamente a la Casa de Nazaret, que está aquí, muy cerquita de donde nos encontramos. Como os decía, venimos a denunciar la situación que venimos arrastrando de precios, prácticamente desde el inicio de la campaña. En el mes de diciembre, desde la COA, se interpuso una denuncia en la Comisión Nacional de la Competencia, precisamente porque entendemos que la situación que se está dando esta campaña es una situación atípica. Hemos padecido un invierno duro, un invierno con condiciones climatológicas adversas y, sin embargo, los precios no han repuntado a lo largo de toda la campaña. Se vende absolutamente todo. Desgraciadamente, tenemos que seguir denunciando que las empresas de comercialización de nuestra provincia no utilizan los mecanismos de gestión de crisis que contempla la OCM de fruta y hortaliza y que, por lo tanto, permite a la OPFH llevar a cabo retirada o gestión del mercado de forma conjunta una normativa que costó mucho trabajo sacar adelante en el ámbito de la Unión Europea y que, desgraciadamente, nuestras empresas no están por la labor de realizarla y que acarrean o llevan aparejado precisamente el que, a día de hoy, tengamos que continuar de crisis de precios, desgraciadamente hoy, generalizada en todos los productos hortofrutícolas. Este mismo mes, el IPOD indicaba el índice de precios origen-destino que productos tan de nuestra provincia como es la Berejena multiplica por 10 su precio desde el origen hasta la mesa. Concretamente, en el mes de marzo se les pagó a 18 céntimos a los agricultores de Almería llegando a estar a 2 euros a los consumidores. Y nos venimos hoy, precisamente, a un supermercado alemán no por casualidad, sino porque en el debate que se está llevando a cabo en Europa sobre las normas para evitar los abusos de las cadenas de distribución en el cual, esta mañana, como digo, se celebra este Consejo de Ministros y que, posteriormente, este Consejo de Ministros pasará al Parlamento de la Unión Europea es Alemania y es y son el lobby de la distribución alemana la que está presionando al comisario, chantajeando al comisario para que la normativa que puede empezar a regular los abusos y eliminar las trabas que nos encontramos los productores es Alemania quien la está frenando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!